Ciudad de México 7 de junio de 2018 12 2.56 2.29 El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez, aseguró que está dispuesto a que le moche en la mano si se comprueba que cometió un delito de corrupción. Durante su diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el bronco dijo que si yo soy el que estoy promoviendo, la iniciativa mocha manos, yo soy el que se tiene que someter al castigo primero, dijo. Los estudiantes cuestionaron al independiente por el supuesto financiamiento irregular en su campaña, así como por las presuntas firmas falsas que presentó para obtener la candidatura. Guión si se llegara a aprobarlo de su fraude, llegaría. ¿A mocharse la mano? Le preguntó un alumno. Guión no soy culpable, pero si soy, me las mocho, punto, respondió. Con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que si hay honestos en este país. No tengo miedo a eso, porque sé que tengo la razón, agregó. El independiente dijo que no confía en el INE, sin embargo, aseguró que aceptará los resultados de la elección. Ya le demostré al INE que el tribunal me dio la razón, dijo, el INE. Puso los números no los puse yo, yo no tengo respaldo de lo que dice el INE. Al fina del evento, el bronco se disculpó con los alumnos que se sintieron ofendidos por su forma directa de hablar. Perdón si de repente soy brusco en mi respuesta, dijo.